Constantino, le gole, pound for pound. Little Giant Boxer. Tienes muchas facetas entre ellos, el golf, tu pasión por los carros, pero también te vimos cantar por ahí. No, eso sí. También tu amigo Gerardo Ortiz, un cuento por ahí. No, pues de que me gusta cantar me gusta, que sepa, pues eso sí, estamos en otra, ¿no? Pero vamos a dejarlo por un lado. ¿Qué es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona es el boxeo. Eso es lo que más me apasiona. Y por supuesto, dentro de tantas cosas que se vienen, cuéntame, esta gran pelea se ha hablado muchísimo y tú enfocado en retirada a Triple G. Sí, esa es mi tirada, esa es mi meta para esta pelea y pues obviamente vamos a hacer un gran entrenamiento para poder completar eso que queremos. Canelo, sabemos que tienes un gran reto, se rumora que vas a superar tu boda con los 15 años de tu hija. ¿Cómo está el estrés? ¿Cómo te estás preparando? No, pues está difícil prepararse para eso, ¿no? Yo creo que es muy difícil prepararte para eso, pero ella es la que está organizando todo. Ahora sí que lo está organizando ella y lo único que quiero es que sea feliz con sus 15 años. Y ahora sí que a celebrarlo bien. ¿Ya te pidió alguien en especial que quiere que le cante ese día? No sé siquiera que diga, la verdad. Yo creo que le deberían de preguntar a ella. Es sorpresa. Sí. Sí. Pero sí me pidió algo medio especial. Raúl, ¿cómo te estás preparando para esta pelea? Sabemos pues que la última vez, estás demostrando ahorita que a pesar de las derrotas sigues de pie, ¿no? Así es la vida, ¿no? Se gana, se pierde y cuando, como lo he dicho, cuando buscas grandeza, por el camino de buscar grandeza hay tropezones. Puede haber uno, dos, tres, diez, pero eso no quiere decir que no lo vas a lograr y aquí estamos, en el mismo camino. ¿Y tú tienes pensado a alguien que cante en tu pelea? ¿Has pensado ya en quién te gustaría que cante en la pelea? ¿Tienes a alguien? Pues ahorita estamos en eso, estamos en eso, vamos a ver. ¿Podría ser Edwin Kask? Pues mira, él me dijo antes de la pelea pasada que para septiembre estaba listo, vamos a hablar a ver si todavía está listo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Yo entiendo que todos los días se aprende algo nuevo en la vida. De lo que aprendiste de tu pelea pasada a esta nueva pelea que vas a pelear, ¿qué nuevo dinamismo le vas a poner a alguien? No, pues obviamente seguir con el mismo paso. Obviamente pasaron cosas que no debieron de haber pasado, pero así es esto y hay que seguir adelante con la misma disciplina y entregando todo y no cometer los mismos errores que cometimos. Y estamos de cumpleaños porque es el cumpleaños del 18 de julio, ¿verdad? Ya casi, todavía no. Ya casi, ya casi. ¿Ya pediste un deseo, otro carrito que le vas a pedir aquí a Neto? No, ahorita, ahorita vemos a ver qué locuras me va a querer hacer. Me va a regalar uno.